bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files volvemos a la carga con una nueva selección de los mejores juegos de la shop disponibles a precio mínimo es decir por debajo de los 2 dólares o euros hoy con el retorno de algunos pesos pesados que no visitaban esta sección desde hace muchos meses y acabando con un clásico de la estrategia para megadrive que casi hace obligatoria su compra como siempre son muchos los juegos que se han quedado fuera por lo que espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos vamos allá con una auténtica joya del panorama indie y uno de los mejores juegos a la hora de reflejar la crueldad de la guerra un auténtico juego de supervivencia en toda la extensión del término en this world of mine tomaremos el papel de unos ciudadanos que tratan de hacer todo lo posible para sobrevivir a las catástrofes que ha provocado un conflicto bélico conseguir alimentos y medicinas será una verdadera odisea sobre todo cuando otros civiles se encontrarán en la misma situación un juego que nos plantea preguntas muy incómodas y que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos para ver hasta dónde seríamos capaces de llegar por sobrevivir en las situaciones más extremas y crueles y 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 Black Future 88 es un título de desarrollo 2D que visualmente recuerda a Contra, puesto al día claro, pero que además integra numerosos aspectos roguelike como muerte permanente o un escenario que se genera de forma aleatoria en cada partida. Contamos con un total de 50 armas para desbloquear, de fuego, explosivas y espadas, junto a docenas de mejoras y maldiciones únicas que dotarán a nuestro personaje de habilidades extraordinarias. Además, incluye un fantástico modo cooperativo para dos en la misma máquina. Under Dungeon es un dungeon crawler español con gráficos monocromáticos que se inspira en la fórmula de clásicos como el primer de Legend of Zelda, pero retorciendo dicha fórmula a medida que se van desarrollando los niveles, viviremos las aventuras de Ekimuto, un gato antropomórfico en su primer día de trabajo como repartidor de la compañía Unlimited Distribution. Nuestro héroe se las tendrá que ingeniar para hacer llegar el paquete a su destinatario sin morir en el intento, a lo largo de un sinfín de mazmorras plagadas de secretos, pasadizos y trampas, y donde cada nivel incorpora alguna mecánica nueva. ¡Suscríbete al canal! Es un pequeño y excelente juego de puzles que combina de forma brillante mecánicas intuitivas y reflexivas al mismo tiempo, mezclándolas con la historia del arte moderno y ciertas dosis de sentido del humor, para crear una exposición interactiva que no deberían perderse. Y si son aficionados a este tipo de manifestaciones artísticas, lo disfrutarán aún más, aunque incluso los poco versados en el tema, como yo mismo, pasarán un buen rato en sus galerías. Pero, antes de terminar, un punto negativo y dos puntos positivos. Para empezar, el juego solo puede disfrutarse en modo portátil, pues requiere del uso de la pantalla táctil. En el otro lado de la balanza, está traducido al español y tiene una demo disponible en la de la búsqueda. A Night at the Racist puede definirse como un juego dentro de otro juego se ambienta en un apartamento en ruinas del que estamos a punto de ser desalojados a través de las redes sociales nos enteramos de un nuevo juego muy popular en campeonatos ilegales No Berry Left Behind El dinero del premio resulta suculento y una victoria podría ayudarnos a conservar nuestra casa así que descargamos el juego y comenzamos a jugar a este desafiante título de plataformas y precisión muy exigente desde el punto de vista de la dificultad e incluso algo frustrante una más que acertada combinación de plataformas y narrativa tremendamente original y que seguro que les sorprende FELIX THE REAPER es un juego raro desde su apartado gráfico que puede encantarte o resultarte cuestionable sobre todo por el diseño de personajes a sus mecánicas de puzles nuestro cometido no es otro que el de crear un accidente que disimule un asesinato que vamos a cometer para que no resulte tan evidente y para ello tenemos que tratar de trasladar ciertos objetos de un lugar a otro así como activar interruptores y otros elementos eso sí solo podemos movernos por las sombras del escenario lo cual sería un problema si no fuera porque nuestro protagonista tiene la habilidad de cambiar la posición del sol un juego tremendamente original que puedes amar u odiar pero que a este precio deberían probar todos los aficionados a los juegos de darle al coco hay juegos que pueden disfrutarse en solitario pero que dejan claro que han sido pensados para jugarse en compañía tal es el caso de Shift Happens puzles cooperativos en un envoltorio de plataformas 2D es lo que nos depara un título que sabe hacerse bastante entretenido siempre que juguemos acompañados multitud de puzles diferentes que requieren concentración habilidad e ingenio para ser superados son los grandes protagonistas de esta producción a lo largo de sus aproximadamente 7 horas de duración no hay muchos juegos de hace más de 30 años de los que se pueda decir que han superado la prueba del paso del tiempo pero Herzog Sway es una propuesta de estrategia tan perfectamente equilibrada que resulta realmente difícil encontrar fallos o sugerir como podría mejorarse por supuesto la inteligencia artificial de las unidades puede ser un poco básica pero el núcleo jugable es fantástico y sigue siendo tan adictivo y atractivo ahora como lo fue en 1989 su modo para un jugador les mantendrá entretenidos durante semanas gracias a la variedad de sus mapas y dificultad escalable pero es al jugar con otra persona ya sea de forma local o en línea cuando el juego resulta más divertido incluso si los juegos de estrategia en tiempo real no son lo tuyo te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad porque a este precio es un pedazo de historia que merece ser revisado y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de nintendo switch esta vez por menos de 2 dólares o euros antes de terminar les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse darle a la campanita compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario hasta la próxima no olviden de suscribirse a la campanita por favor